...por no alarmarte, Yana, pero aquel caballero vino y me pegó sin ninguna razón, de la nada. No, sin ninguna razón. No tienes vergüenza. Besaste a otra chava siendo su novio. ¿Qué? ¿Te besaste con otra? ¡Miserábile! Cualquier chica estaría feliz de que tú la quisieras. ¿Tú crees? Estoy muy segura. ¡Benito! ¿Qué haces? ¡Respétame, por favor! ¿Por qué me dejaste plantado, Maya? Porque eres un desgraciado. Pero me tienes que creer a mí, mi amor, a mí, a mí. ¡Eso es imposible de creer, Pablo! Por lo menos me podrías creer. ¿Que nunca te mentí cuando te dije que te amo? ¡Tú no me amas! ¡Todo esto ha sido una mentira! ¡Yo era mi hija! ¡Contigo no se puede! ¡Dale con lo mismo, Ramón! ¿Te piensas que me haces un drama como si hubieras perdido un rostro? ¡La vida! ¡Estúpida! Te dije que si volvías a tocarme un solo pelo, te iba a desconocer como madre. ¿Quién se cree que soy? ¡Te revuelques como si fueras! ¡Nos está faltando el respeto a los tres! ¡Vete para una esquina! ¿Qué te pasa? ¿Estás loco o qué? Te advertí que jamás te iba a perdonar una traición. ¿Entonces por qué mejor no ocupas tu lugar de una vez? Eres una cualquiera. ¡Ay, ya no! ¡Te voy a matar! ¡Eres una estúpida! ¡Este es tu amante! ¡No te da derecho de meter a otra tipa en mi casa! ¡Dime, ¿qué te pasa? Lo que tú sigues aquí es por la buena relación que tienes con Fernanda. ¡Eso no es cierto! ¡Claro que sí! ¡No lo es! ¡Eres una maldita entrometida! ¡Y nunca te vas a quedar con David porque eres una zorra! ¡Escúchame bien, estúpida! Ahí está. Le juro que mi esposa y yo no... ¡Son unos idiotas! ¿No te das cuenta que pueden tirar todo mi plan? Sí, ya valió. Esto es lo que necesitaba para dejarte, Perón. ¡Padre! ¡Y esto es por amenazar a tres niñas con un arma! ¡Perdóname, Osita, Padre! ¡Maldito desgraciado! ¡No sabes cómo te odio! ¡Te odio! ¿Eso sí te salió, verdad? ¡Lo que te va a doler es esto! ¡Oye, ¿qué te pasa? ¡Yo no me puedo! ¡No 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 me puedo! ¡Samuel me necesita! ¡Seguridad, seguridad! ¡Seguridad, seguridad, seguridad, seguridad! ¡No seas ridícula, Esther! Si también no me puedes culpar fue algo que nunca en tu vida has tenido. ¡Cállate! Si no lo he tenido es porque tú me arrebataste el amor de Damián. ¿Qué te pasa, Esther? ¿Qué te pasa? ¡A ver, relájate! ¿Qué te hizo tu hermana? Es más, no dudaría que estés deseando que Marina no regrese para acostarte con mi marido. ¡Cállate! ¡Dios, Dios mío! ¡Eh, ye, 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 ye! ¡No, no, 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 no! ¡Lo va a hacer para el bebé! ¿Tú no entiendes que yo crecí en la calle, ridícula? ¡No, mi! Se veía muy atractiva. De hecho, fue el único momento en que en verdad aparecía una mujer. ¡Estúpido! ¿Atremes a reclamarme? ¿Tú qué sabes del cariño y protección de la madre? ¡Ah, claro! Porque es que a ti nadie te quiso porque creciste en la calle. ¿Qué te pasa de pegarme a mi casa? No me busques porque me vas a encontrar, ¿eh? Y no se trata de mí, sino de Michelle. Tú no...